Le doy la bienvenida también a este lugar que dirige Alberto y a sus compañeros. Solamente decir la inmensa alegría que significa ser compañeros, ser peronistas. Es una bendición de Dios que nos dio, no importa la edad que tengamos, de dónde vengamos, la experiencia que tengamos, la vida que se hemos llevado, la posibilidad de que nos toquen con la varita mágica Perón y Evita, Néstor y Cristina, nos ha hecho bendecidos, tanto que ahora tenemos el Papa peronista también. Con lo cual ya tenemos línea directa con el compañero Jesús. Así que solamente eso, lo importante que es que seamos quienes somos, que tengamos la historia que tenemos, el espíritu que tenemos, y la integridad que tenemos y la lealtad que tenemos. Así que es un gusto y un abrazo grande a todos los compañeros.